Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, y estamos hoy en otra rotación de campeones, como sabéis, hoy es día 12, y bueno, pues vamos a empezar con las rotaciones de campeones. Como estaréis viendo en la pantalla, tenemos a Ari, Jarvan, Kenen, Lulu, Malphite, Miss Fortune, Nocturne, Shyvana, Swain y Twisted Fate. Vamos a ir hablando un poco de los campeones, de los pros y de los contras. Vamos a empezar por Ari, como sabéis, Ari es una campeona asesina en el medio muy buena, y tenéis que tener en cuenta que tiene una forma de juego bastante divertida, ya que se basa en su daño pequeño explosivo, vamos a decir, con la Q podemos estar manteniendo a los enemigos a distancia, con la W hacemos un buen daño, cuando nada más está cerca del enemigo, también tiene un buen stun, y además una efectiva muy buena para asaltar y mantenerse pues con los enemigos a raya, también sirve mucho para acosar al rival. La contra es que como sabéis, Ari es un personaje muy blando, a ser mágico, además si fallas la E, pues no puedes tirar el combo completo asegurándote de que lo vas a matar, y también tenéis que tener en cuenta una cosa, al principio del juego es un poquito blue dependiente. A continuación tenemos a Jarvan IV, Jarvan, como sabéis, es un campeón oftalm muy bueno en el solo top y en la jungla, y tenéis que tener en cuenta los siguientes factores. Lo bueno que tiene es que es un personaje que, bueno, pues con la lanza mantiene a los enemigos a raya, tiene una pasiva muy buena porque hace muchísimo daño, además la bandera le otorga unos beneficios, unos buffos muy buenos, y su definitiva es capaz de acorralar a un enemigo y eliminarlo con su daño explosivo. La contra es que Jarvan, pues bueno, tenéis que tener en cuenta mucho cuando alcéis la bandera, con mucho cuidado, si vais a pegar con la Q, porque os podéis enganchar en ella y caer pues en una trampa, ¿no? Es decir, hay mucha gente que a lo mejor quiere pegar un lanzazo y sin querer tirar ante la bandera le tira la Q y aparece encima del enemigo. También tenéis que tener en cuenta el siguiente factor, Jarvan es un personaje que tiene que tener en cuenta las distancias, algunas veces no le interesa tanto pelear físico porque en el endgame no es tan duro como se pretende ser, realmente se obtiene mucha más suficiencia gracias al W, pero si no lo tenéis en cuenta la W estando en CD, podéis caer más fácil de lo que creéis. Tenemos a Kennen, Kennen es un personaje muy bueno, se está usando ahora mismo como carry y como personaje mágico en medio. Como sabéis, Kennen lo bueno que tiene es que tiene energía, no gasta maná, puede mantenerse más en la línea que sus enemigos, y hace que, pues bueno, que se tengan que degastar. Además es muy bueno su definitiva porque puede iniciar bien los combates y estunear casi a todos sus enemigos en área. También tiene un buen escape gracias a la E, que es la velocidad de rayo. En la contra, Kennen es un personaje muy blando, tenéis que tener en cuenta también de que Kennen, si lo usáis de AD Carry, hay AD Carry mejor que vosotros, tened mucho cuidado. Y también tenéis que tener un poquito de práctica con Kennen si queréis saber tirar bien todas sus habilidades, solamente hará falta que echéis dos o tres partiditas y así sabré manejarlo mejor. Tenemos a Lulu, como sabéis Lulu es un personaje support muy buena, además va muy bien con los AP Carry, y también es un personaje mágico. Lulu se está usando ahora mucho en medio con picks porque hace muchísimo daño. Bueno, los pros que tiene es que da escudo, da velocidad de movimiento a los compañeros, puede transformar a enemigos en gatos para que no puedan hacer ninguna acción, y además con su curra lentiza. Su definitiva también es muy buena por el tema de que hace que un tanque o un carry que está en peligro lo transforme en gigante, le cura un poco de vida y hace que todos sus enemigos se levanten. La contra, como sabéis Lulu, si la hacemos mágica es muy blu dependiente, suele ser fácilmente el objetivo del enemigo, ya que eres uno de los más blandos si vas support, y también tenéis que tener en cuenta de que tenéis que saber echar tanto el gato como la definitiva. Si usáis más la definitiva y lo tiráis a un personaje que no lo necesite, vais a perder mucha potencia. El siguiente campeón es Malphite, como sabéis Malphite es un personaje muy bueno en solo top, es uno de los mejores off-tank que hay en juego, y también muy bueno mágico si lo usáis en medio. Lo pro de Malphite es que es un campeón muy resistente contra lo físico, hace mucho daño por decaste, hace daño por armadura, tiene una definitiva muy buena para iniciar el combate, su Q calentiza la velocidad de movimiento del enemigo y hace que tengas el control sobre los adversarios. La contra es que es un personaje que no aguanta los mágicos en base, son muy bajos su punto de resistencia a base en mágica. Y tenéis que tener también en cuenta lo siguiente, si Malphite no sabe controlar bien la situación, es decir, si vaya iniciando su definitiva las teamfights, vais a tener serios problemas, tenéis que tener en cuenta de que Malphite es un personaje iniciador. Si lo usáis AP, cambia la cosa, si lo usáis AP, es muy bueno iniciando su definitiva, ya que hace mucho daño y con su Q también. Si lo usáis off-tank, tenéis en cuenta mucho usar bien la definitiva y tirar la Q al focus que declaréis, es decir, si vais a pegar una teamfight al carry, tiradle la Q para ralentizarlo. No pierdas esa oportunidad porque si no vais a sufrir un poco más la teamfight. Ahora tenemos a Miss Fortune. ¿Vos sabéis? Miss Fortune es una campeona muy buena, una de las mejores AD carries en el early game. Como sabéis, el R doble hace muchísimo daño, tiene una buena W que impide la sanación a los enemigos y también con la E ralentizamos a rival. Su definitiva también es muy buena porque hacemos un daño en área, lo que pasa que no escala tan bien en AD. La contra de este personaje es muy blando, no tiene sistema de escape natural. También quiero deciros de que vas a ser el focus, lo más seguro, y tenéis que también tener en cuenta un poquito la práctica del posicionamiento en bot. Aprender un poquito a posicionarse y con nada más que tengáis esas claves, es decir, ese posicionamiento bien y sepa usar bien el del redoble, di que tienes ganado el bot. Ahora tenemos a Nocturne. Como sabéis, Nocturne es muy bueno en solo DOP y en jungla. Este campeón es muy rápido haciéndose la jungla. También es muy bueno gracias a la Q gankeando porque gana velocidad de movimiento y su definitiva es excelente para gankear ya que salta encima del rival. También tiene la habilidad de paranoia que lo que hace es que tiras al enemigo FIAR cuando lo enganchas y te da la oportunidad de acabar rápido con ellos. La contra de este campeón que te va a hacer falta un poco de práctica si nunca has jugado en la jungla. Te va a hacer falta también saber que un equipamiento bueno, si no llevas el equipamiento decente, Nocturne pierde muchísimo daño. Y también tenéis que tener en cuenta la distancia de la definitiva que es muy corta. Tenéis que saber gankear simplemente y salir bien de los setos. Con eso tendréis la situación siempre controlada. Ahora tenemos a Shibana. Como sabéis, Shibana es una campeona muy buena en la jungla. Es una campeona muy rápida haciéndoselo. Tiene una buena definitiva para gankear excelente. Además, de que su Q pega bastante fuerte. Tenéis que tener en cuenta de que esta campeona, las contras que tiene es que no tiene ataque a distancia, excepto después cuando se trata de la forma en dragón. Tenéis que saber usar bien las definitivas si queréis atacar encima del rival bien. Y tened en cuenta de que si no habéis jugado nunca con ella, es una de las campeonas no muy fáciles de manejar en la jungla. Es bastante complicada en el aspecto del gankeo. O va a hacer falta mínimo algo para ralentizar a vuestro enemigo y poder acabar con ellos. Ahora tenemos a Swain. Como sabéis, Swain es un campeón mágico que va en el medio. También puede ir solo top, muy bueno. Aguanta mucho gracias a su Q que ralentiza a los enemigos. Y con la E, pues lo vas acribillando. Además, su definitiva te hace aguantar mucho la supervivencia, ya que hace daño a todos los enemigos cercanos en área. Tened en cuenta también lo siguiente. Con la E, siempre que la piquemos, haremos más daño al objetivo. La contra de este campeón es el siguiente. Si te hace en el focus, estás casi perdido. Un prender te deja listo de papeles en el tema de tu definitiva. Y también tienes que tener en cuenta de que Swain es un personaje que al principio es un poco brudependiente. Y además, en el nivel 6, la definitiva chupa demasiado maná y no te permite estar siempre en la forma de pájaro. Tienes que tener un poquito en cuenta también esos factores. Y por último, el campeón de la rotación es Twisted Fate. Como sabéis, Twisted es un campeón muy bueno, tanto mágico como AD Carry. Os voy a explicar mejor el punto mágico, que es donde más destaca. Tienes que tener en cuenta un poco la práctica de las cartas. La Q es muy buena por el tema de que limpias la línea y haces mucho daño a los campeones enemigos. Y con la E, pues tenemos una buena reducción. Además, su definitiva es muy buena tanto porque vemos a los enemigos, como que podemos aparecer al lado suyo y reventarlos. Tienes que tener en cuenta la contra. La contra es saber usar las cartas, la W, tanto la roja como la amarilla como la azul. También tenéis que saber usar bien la definitiva. Si vuestro enemigo se va a escapar y está muy reventado, podéis saltar con la definitiva encima de él y reventarlo ya por fin. Pero cuidado con los enemigos cercanos, no vayas a saltar y te encuentres toda la peña. Pues bueno, pues nada más. Esto es la rotación de campeones y como siempre, pues muchísimas gracias por verme. Y quiero que tengáis una cosa en cuenta. Cuidado con la rotación si cambia de repente porque Riot escucha los votos del usuario y a lo mejor cambian dos campeones. Esta es la que se ha dicho ahora mismo. En caso de que cambien, pues bueno, pues lo siento. Este vídeo se ha subido antes para dar la información lo más rápido posible. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias por verme y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!